¡Muy buenas a todos gente! Soy Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Mirad quién tenemos aquí al lado! ¡Muy buenos días, buenas tardes! ¡Siii! ¡Buenas noches, chicos y chicas! ¡Bienvenidos a The Mind for Fun! ¿Y dónde estamos, señor Alex? ¿Dónde estamos? En PlanetCaster, como ya os dije. Estar atento al viernes, que es mañana. Hoy es jueves, mañana es viernes. ¿Y qué vamos a hacer, Tuxa? Por favor, díselo vos tú, que es que te están esperando. Bueno, primero de todos, sepáis que yo también me he comprado el juego. Lo tengo aquí delante. Me he comprado el juego, me ha convencido este cabroncete. Hace mucho tiempo que seguíamos este juego. Él se lo compró solo en el lanzamiento, se lo compró. Youtube da referencias a otros juegos que hoy hay que comprar, hoy hay tanto dinero, pero ahora hoy ya por fin me lo he comprado. Y, como Alex os dijo en el anterior vídeo, en el último vídeo os dijo que haríamos un desafío. Un desafío, Corret, un desafío. ¿De qué va a tratar este desafío? Bueno, os comento un poquito. Como no estamos muy familiarizados con el juego, yo he subido, pues, los que me habéis ido siguiendo, que soy bastante, os lo agradezco. Pues, como unas primeras impresiones, ¿no? Entonces, no estamos muy familiarizados. Se ha empezado a jugar hoy. Le he explicado un poquito cómo se crea. Está flipando. Estoy viendo cosas que si el color, que si un pixel para la derecha o un pixel para la izquierda, vamos, esto se mea y se caga en Minecraft. A mí no me jodáis. Claro, lo siento mucho para los minecrafteros, pero es que... Esto es Dios. Esto es Dios. Y para la gente que le gustan las atracciones, a la gente que le gusta el rollercoaster Deacon, esto supera cualquier videojuego que habéis jugado hasta el momento de atracciones. Bueno, chicos, que nos vamos por las ramas, como siempre, ya nos conocéis. No nos vamos. No nos gusta, no nos gusta. Sacamos peluches, sacamos alguien que tenemos, con cualquier cosa. Así que nada, Alex lo explica qué hago. Entonces, pues eso, como no estamos muy familiarizados, vamos a hacer el primer desafío, solamente vamos a crear una atracción, tanto él como yo, ¿vale? Una atracción cualquiera, cual sea, pues sea de madera, pues sea de acero o híbrida, lo que sea. Y luego ya, pues cada uno lo va haciendo. Cuando la tengamos hecha, os haremos un vídeo de esta es la atracción de... Bueno, esta es la atracción mía y esta es la atracción tusa. Y vosotros la tendréis que votar a ver cuál os ha gustado más, personalmente, ¿no? Entonces, aquí ya uno es, pues, lo que quiere hacer, cómo la quiere ambientar, qué tipo de... No, pero espérate, 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 vamos a ponerlo un poquito. Bueno, ya. Yo ya sabía, yo ya sabía que aquí algo tenía que decir. Por supuesto. Yo te... Payaso. Un punto más dificulta. A ver. Elegir el tipo de montaña ruso, rusa. Póngame una italiana, por favor. Es que me gustan más las italianas. Montaña rusa. Montaña ruso. Montaña ruso. Vale. Vamos a poner un punto más dificulta. Y es la elección del tipo de montaña rusa y tipo de vagón. Venga. Vale. Vale. Yo, para ti, te elijo una montaña rusa, metálica y suspendida. Tipo de vagón suspendido, con los pies al aire. Sería bien ser como un tipo Superman de Madrid, si no me equivoco, ¿verdad? Vale. Vale, vale, vale. Vale. Y tú, para mí ¿qué tipo de montaña rusa eliges? A ver. No te ríes. No te ríes. A ver, pues te voy a poner... Estas que no tienen cadena ni nada Que son No sé cómo se llama ese tipo de montañas de fresas Pero lo que hemos visto antes Sabéis chicos, los que si jugáis al planet Hay las montañas de madera Que tienen cadenas y todo Y luego están las montañas que no tienen cadena ni nada Hidrábricas Una de esas Y quiero que tenga dos lupis Dos lupis Dos piruetas Mínimo Ah, que ya va sumando, espérate Un lupi El tuyo, un lupi O sea, gigante Y que ese lupi Acabe dentro de una cueva Vale, o sea, vamos a ver Un túnel, un túnel pequeñito Pero tiene que entrar dentro de un agujero Oscuro Vale, vale chavales, vamos Recopilando, el túnel O sea, mi objetivo es hacer una montaña Invertida, o sea De estos, o sea, no, perdón Eh, que los pies de las personas Una, ¿sí? Bajo los pies sueltos Que tenga una pirueta O sea, perdón, un lupi ¿Vale? Y que acabe en un túnel O que empiece en un túnel No, que haga el lupi Y que, vale, o sea, que acabe el lupi Y se meta dentro de un túnel Vale, chavales, ese es mi objetivo Y el suyo es El tipo de montaña esa ¿Vale? La única Que tenga mínimo Dos piruetas Dos piruetas ¿Tienen que ser perfectas? ¿O pueden ser torcidas? Bueno, sí que no se disminuye mucho las personas, ¿no? Porque Se van a dar por culo los bichos Pero tienen que tener dos piruetas Sí, gente Eh, nos vamos a poner a ello Y cuando la atendamos Pues ya lo veréis Bueno, y Lo más importante El sistema de votaciones Ellos tendrán que votar Lógicamente ¿Cuál es la atracción que más les ha gustado? Con toda sinceridad ¿Cuál es la atracción? Tanto a Alex como a Mia ¿Cuál es la que os gusta más? Y a ver quién es el ganador A ver quién es el ganador Claro, usted A ver quién es el ganador Ya podemos estar pensando algo Para el perdedor Una Una putada, ¿no? Una putada Claro, los mayores encantan Sí Ya podemos estar pensando algo Para el perdedor Por eso le da que Bueno, que lo dejan y no está bien Que hayan opciones Venga, vale, vale Porque ya vimos No me ocurre ninguna Gente Nosotros vamos pensando Pero vosotros pensamos Algo para el perdedor No os paséis Y los vivís Y votáis Vale, chicos Y chicas Italianas y rusos Rusos Bueno, gente Bueno, gente Nos vemos Pues en breve En breve En breve Cuando acabo el vídeo A ver, pues lo veréis Lo veréis Venga, chicos Hasta luego Hasta luego Bueno, gente Pues ya estamos Aquí Después de Bueno, después de unas cuantas horas Ya tenemos las atracciones hechas Voy a empezar yo probando la suya Y luego él Probará la mía Luego en otro mapa Pondremos unas dos Y comentaremos un poquito Lo que hemos hecho Tusa, ¿quieres comentar algo Antes de ponerme los cascos? Bueno, vamos a ver que esta atracción Me ha costado unas Tres horas Cuatro horas Más o menos Si no me equivoco Está ambientada de noche Se llama The New Edge El mapa Le he puesto el nombre así Porque me ha salido De los Huevecillos Y nada Es un poquito Ambientación pirata A ver, ¿qué te parece? Bueno, chavales Pues yo me pongo el casco Me aíslo aquí Y vamos a probarla, chicos No perdáis detalle De ninguna de las atracciones Porque los que vais a votar Sois vosotros ¿Vale, chavales? Vamos a ello Me ha dicho que lo haga de noche Así que Bien, chavales Vemos aquí Oh, shit Vale Ese humo guapo Vale, vale La musicita, chavales Ja, ja, ja Que fringada, tío Hostia La que ha liado aquí El pavo Mira el barco ese Vale Vamos a disfrutar Vamos arriba, chavales Como digo siempre Manos arriba Manos Me has engañado, cabrón Manos arriba Así, ahí, ahí, ahí Vale Sí, señor Ahí estamos Ojo al looping Guapo No te sube Ah, vale Pensaba que se quedaba ahí Ojo Esto está guapo, eh Una cadenita aquí también La última subidita Imagino Miramos un poco Miramos un poco el desierto La montaña Otra subida, cabrón Ojo 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 Manos arriba, chavales Manos arriba Ah, vale, vale Aquí la ha hecho lento, eh Vale, vale, vale Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Oh, qué guapo el giro, eh Hostia Uh, esa está guapo Frenazo del copón Vaya frenazo Vale, chavales Vamos a mirarla un poquito Así, ¿no? ¿Aquí qué te has metido aquí, tío? Un barco Ah, una tienda Aquí te has metido una tienda, creo Ah, vale, vale Decoración por aquí Un barquito Una tienda por aquí Esto está muy guapo, la verdad que sí Decoración por aquí Otro barquito por aquí Piratitas por aquí ¡Pum! ¿No se matan? Son malos todos Porque están aquí Y no apuntan ni una Un galeón por aquí Aquí también se están peleando ¿Que hay una guerra aquí o qué? Bueno, un poco de todo Y aquí venimos a una mini Mini selva, ¿no? Espectacular La ha quedado, la ha quedado bien La ha quedado bien, eh La ha quedado bien Bueno, chicos Esta es la atracción Del Tusa Eh, ¿qué te parece si pasamos a la mía? Como quieras ¿Qué te parece si pasamos a la mía? Chavales, por favor Chavales Eh, pues nada Nos vemos ahora Bueno, chicos Momento En el que me toca a mí Probar la atracción La atracción del señor Alex Y nada Bueno, 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 bueno Vamos a ver La primera impresión Recordar que el desafío Era una atracción Eh, suspendida Y que hiciera un looping Que acababa Eh, dentro de un túnel Vamos a ver si ha conseguido Este desafío No sé nada No me ha dicho nada Pero, bueno El repaso por encima Vemos una estructura Impresionante Dentro como Dentro de como un volcán Como una forma de islita Agua Una fuente automática aquí Vemos, eh Una pasada de entrada Vemos los loopings Y aquí vemos Eh Una Una aldea Una aldea, sí Una aldea quemada En guerra aquí también Así que nada Machos Vamos a No vamos a Investigar mucho más Para que sea sorpresa El recorrido Y tíos Pa' Dentro que nos vamos Arriba las manos Sí Uh Play, play Vamos Chica Que te he pagado, coño Dale ahí Así no empiezo bien Esta no está conmigo Esta quiere que pierdas Quiere que pierdas Dale al play Ahora sí Así ya no quería, eh No quería Ahora sí ¿Esta música? Que cabrón que eres Arriba las manos Recordad que en esta atracción Tenemos los pies colgando ¿De acuerdo? Montaña no se ha suspendido Oh, sí Madre mía Esta curva Ah, sí Qué suavidad Y esa bomba ¡Fuego! ¡Bomba! ¡Cuánto humo, loco! ¡Uh! Bueno, bueno Vamos bien Me ha gustado ese túnel Esas explosiones Ese humo final Y fuego A mí me encanta Soy amante De los efectos especiales Y ha sido eso Fascinante Y arriba ¡Uh! Ese paisaje Es que guapo Ahí me he metido Por dentro, ¿no? De ese agujero Volcánico Ahí ¡Hostia! ¡Buah! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Wow! Ese looping ¡Qué suavidad! ¡Qué suavidad! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Uepa! ¡Sí! Y ese giro Ha sido Mucha emoción Ha sido mucha emoción Mucha emoción Mucha emoción Vemos aquí los loopings Ha sido impresionante Todos los loopings finales Esta lentitud Es... ¡Buah! Esto es la realidad Te cagas, ¿eh? Con pies soltando Pues nada, chicos Esta es la isla Bueno, la atracción De Alex De Iceland Se llama Está aquí, está aquí Aquí lo puedes ver Ah, la entrada Es verdad, la entrada De Iceland Aquí lo veis Aquí lo veis La entrada de Alex De la atracción Y nada, chicos Creo que de noche Si la pongo de noche Luce Si no me acuerdo mal, ¿no? ¿Me dijiste? Que podía... ¿Qué dijiste de noche? Sí, he puesto una Ah, es verdad Sí, me acuerdo que me dijiste He puesto unas luces muy chulas Y claro, no se veían Y yo, pues era de noche, ¿no? Pues nada, chicos Las dos atracciones Las habéis visto Podéis opinar Repetid las veces que queráis Las atracciones Para poder opinar, ¿no? Las... Las... Las dos... Montañas rusas De cada uno Y lo sé Vosotros... Vosotros os decís Quién ha ganado ¿Vale? No sé cuándo nos haremos ganado ¿Cuánto le dejamos? ¿Cuánto le dejamos? No, pero... Una semana, ¿no? Una semanita El viernes que viene El viernes que viene Diremos quién Quién ha ganado Quién ha ganado Recordad Pensad en alguna... Una putadilla, ¿no? Una putadilla, ¿no? Para el perdedor Bueno Pero no os paséis No os paséis No se va eso de Ir por la calle Cagao Ya está, ya se está cagando Se está cagando Ya solo por esto Ya solo por esto, chavales Aquí el ganador soy yo Cagao, ¿no? Cagao No, pero... Una cosa es una prueba Y chula Y la otra es decir Que vayas desnudo Por medio de la calle A dos grados Por el frío que hace Bueno, pues nada Bueno, bueno Bueno, gente Pues nada Ya la habéis visto Votadla Ven el vídeo Cuántas veces que queráis Para... Bueno, para pillar detalles Decoración Y que sea Pero bueno Eh... Y nada Ya lo vamos a hacer Muy bien, ¿eh? Y nada, chicos Esperamos vuestras votaciones Vuestros comentarios Vuestros likes Y quien no le está suscrito Que se suscriba Vais a ver mucho más De Panecoaster El magnífico juego Bueno, el mejor juego De creación De parque de atracciones Que ha habido hasta el momento Sí, pero he dicho Que te despidas No, que cuentes una historia Me despido Nada, gracias Nada, gracias A este magnífico juego Y a estos magníficos Suscriptores que tenemos Un saludo Y nos vemos Pues en el siguiente vídeo ¿Vale? Hasta luego Adiós